hola amigos como están esta oportunidad vamos a la instalación de una antena tdt del modelo es modelo también smart tv samsung el modelo es un 49 m u 6500 g no es un televisor curvo no es una resolución en 4k también es smart tv tiene dos puertos usb tiene dos puertos hmi y vamos a ver cómo estamos instalando lo que la antena a mí mire ya mis antenas a mirar una antena grandota esta antenita mira en la posición tremenda antena no agarra en un canal y mire la antena que yo pongo chiquita es que no es cuestión de poner cualquier antena es cuestión de la ubicación de la antena y el filtro el balón el balón está bien contornidos acá miremos no entonces en estos televisores curvos como están viendo vamos a ingresar a lo que es ajuste de canal no termina en esa raya también es un producto también de un golpe no de un golpe en la pantalla son televisores bien delicados televisores si hay niños bueno si hay niños y puedes tener los que sea no proceden niños que están jugando en una sala en un cuarto con tres o tan delicado un pequeño golpecito no haces todo esto en la pantalla es mejor también tener bueno en realidad en este aspecto es mejor tener los televisores antiguos pero no los lcds los plasmas donde sus pantallas amigos eran más más fuertes no teniendo varias por ti varias capas de protección en este caso por ejemplo es una pantalla lector es es bien delicado entonces vamos plenamente entonces entrar a lo que es el menú no en menú de sintonía automática así se ven los canales mire bien cómo estaban el cliente así vea los canales totalmente borrosos no negativos son señales analógicas no el señor no tienen todo cableado hasta la parte del techo tenía lo que era un servicio le acordaron el servicio entonces vamos a poner lo que es la antena no entramos acá igualito casi el mismo menú todos tienen un menú entramos en la rueda de ajustes ahí está ahí vamos a entrar donde dice configuraciones presionamos acá ok miren ahí no va a salir imagen sonido o emisión usted va dando dice emisión programación automática activita ahí está y ponemos el inicio no emisión salen los samsung pero en los el día uno dice canal no en los smart tv android también dice canal no pero es lo mismo no obviamente tiene que hacer la búsqueda automática de canal ahora si quieres cambiar la pantalla de estos televisores curvos de este tamaño de 49 pulgadas mayormente está costando un promedio de 700 soles si es que en cuentas el modelo también parece bien que ya estos televisores curvos ya no salen ya no está que se venden no está que producen solamente fue una época dijeron que era se veía mejor la imagen pero no tuvo mucha acogida entonces prácticamente ya se dejaron de fabricar estos televisores y raro es ver un televisor que no tenga estos grupos mayormente todos son de pantalla rota no ya estamos iniciando ahí está ahí de tv aire cable y empezamos la ahí está la señal no todo lo que es punto uno de señal digital no está bueno si no fuera por la manchita bueno se verían los canales perfectamente claro no proyectan la mancha no en la pantalla no vaciada no entonces estamos colocando todo lo que es punto uno punto dos es señal digital no está a 8.1 9.1 y todo eso bueno amigos entonces suscríbanse a este canal amigos bien este vídeo también se puede colocar señal de detener los tres dos curvos ya vienen con situaciones digital compartan y vean los anuncios y la forma de apoyar este producto 15